¡Hola a todos mis amigos de Falabella Play! Soy Pia María y me encuentro acá en el taller F de Falabella Costanera, pero no me encuentro sola, me encuentro muy bien acompañada de una artista visual de tomo y lomo, ella es Jo Jiménez. Muchas gracias Pia por la invitación, yo también estoy demasiado emocionada porque en el taller F podemos hacer una chaqueta como esta que yo hice a mano, pero podemos estamparla, bordarla, agregarle tachas, todo con las máquinas increíbles que tienen en el taller F. Para facilitarte la tarea yo te traje dos diseños míos, la idea es que acá primero elijamos la base de lo que vamos a estampar en la chaqueta y luego te va a mostrar en el computador otras opciones que tengo para bordar, vamos a decidir cómo ubicamos las tachas, qué más le agregamos, así que elige uno de estos dos. Esta vez yo creo que me voy a inclinar por estas flores, me encantaron. ¿Sí? ¿Te gustan más que estas? Sí, me encantan y ¿en qué te inspiraste? Bueno, para esta ilustración pensé como, sobre todo ahora que viene primavera, que sea como una explosión de flores, así que vamos con esto. ¡Ay, me encantan! ¡Qué emoción! Sí, es como una impresora como la de tu casa, pero especial para textil. Además lo bueno es que no desprende el color durante los lavados, yo he lavado ya un montón de prendas que he estampado en el taller F y están perfectas. Un detalle importante para nuestro diseño es que este no debe exceder los 35 por 40 centímetros. ¡No! ¡Te pasaste! O sea, es otra chaqueta. Sí, y eso que todavía no hay visto en la bordadora. Ahora vamos a bordar en la bordadora especializada. Ya. Y yo traje unas flores mías para que bordemos en el cuello. Si bien este es un bordado más que nada pequeño, para que te haga una idea, toma media hora. Así que es importante que si ustedes vienen al taller F a bordar, vengan con tiempo. Perfecto. Por favor, miren el trabajo minucioso de esta máquina. Lo mejor es que nosotros ya seleccionamos nuestro soy colorea. Así que está listo para dejarla. Oye, ¿vamos a poner tacha en nuestra chaqueta? Por favor. Ya estoy muy emocionada con todo. Necesito ir a la sección de tachas. Le pongo todo. Le voy a llenar de tachas. Sí, porque me encanta. Sí, no. Y mi lema siempre es que más es más. Así que te tenga que le pongamos así como tengo yo en mi espalda. Ya. Me encanta. Y sabéis que estaba pensando que también podríamos poner aquí, en estas partes. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dejar acá todas las tachas que vamos a utilizar. Lo ubicas acá y después con fuerza hacia abajo. ¿Puedo? Sí, por favor. Haznoslo o no. ¡Oh, my God! ¡Yasco! Vamos a empezar directamente con el enchulamiento de tachas para esta chaqueta. ¿Prefieres aquí o un poquito más arriba? Sobre la línea mejor. Sobre la línea. Sí. Entonces ahí está bien. Muy bien. Eso. Ubícalas como una distancia donde más o menos yo creo que dos dedos intermedios. Ya. Pero sería aquí. Ajá. Uy, esta me queda un poquito más arriba pero… Igual no te preocupes que cualquier cosa se puede corregir. Ah, perfecto. Eso es bueno saberlo para la gente que quiera venir a Taller F. De repente… Si hay algo que no le guste lo puede cambiar. Claro. Igual no te preocupes que en Taller F hay un profesional capacitado para cada una de las máquinas. Así que no es necesario hacerlo como lo estamos haciendo nosotros aquí. Ah, perfecto. Oye, pero esto… Esto va increíble. Esto está en llamas. Ajá. Me encantó. De verdad que quedó hermosa. Aparte, siento que las tachas, que a mí me encantan, le da como una onda súper noventera. Sí, todo el rato. Además, lo que es cómodo es que puedes comprar tu prenda acá y al tiro personalizarla o también darle una segunda vía a eso que ya tienes en tu closet. A tu chaqueta regalona, por ejemplo. ¿Qué tal esto? ¡No! Es que no. Podemos usar mochila, zapatillas, cambiarle los cordones… Hay muchas posibilidades en el Taller F. Dime, por favor, ¿me la puedo probar? No, ya que ni yo puedo probar eso. No, te queda increíble. Te pasaste. ¿Les gusta? Demasiado linda. Está preciosa. ¿Y esta es la que vamos a regalar? Sí. No, yo me la quiero llevar a mi casa. ¿Puedo? No. Mira, lo bueno es que cualquier persona puede venir de acá a hacer un diseño complejo como el que hicimos hoy día, que tiene varias aplicaciones, pero también se puede hacer desde 2.990 cosas mucho más simples como, bueno, las tachas o escribir el nombre de tu hijo, por ejemplo, en su delantal del colegio. O sea, es así de cotidiano el uso que le podemos dar al Taller F. Aparte, lo bueno es que, como te contaba, en cada Taller F hay una persona especializada que también te puede asustar con tu diseño. Así que ya lo saben, pueden venir aquí mismo a crear su propia chaqueta. Jun, estoy realmente fascinada con todo lo que he vivido el día de hoy aquí en Taller F. Ah, qué rico. Pero tengo una duda y yo creo que muchos en sus casas también se lo preguntan. A ver, cuéntame. ¿Solo está aquí en Falabella Costanera Center? No. De hecho, Taller F está en varias tiendas, en varios centros comerciales. Les vamos a dejar aquí anotados porque son tantos que, la verdad, que yo no me acuerdo de todo. Pero lo importante también es que va a estar en la nueva tienda de Parker Aburgo también. Oye, me encantó. Quiero recordarles a toda la gente que nos tienen que seguir en nuestra cuenta de Instagram, Falabella Play, porque vamos a setear esta chaqueta en tu taller. Y también cuéntenos en los comentarios qué prenda les gustaría enchular de su clóset.